Lugo, 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 Lugo es una coproducción italo-suiza de 2023 Uff, uff, Lugo Cuyo principal defecto es su excesivo metraje de casi 3 horas Si, si, como lo habéis oído, casi 3 horas, concretamente 2 horas y 50 minutos Que viene a demostrar una vez más, creo yo, creo yo, que cualquier película que supere las 2 horas Vale, si, las 2 horas, iba a decir una hora y 45 minutos, las 2 horas Cualquier película que supere las 2 horas, por lo menos de este tipo y de esta temática que aborda Lugo Bien puede ser, bien puede convertirse en una miniserie de 2 o 3 episodios Sin perder el interés del espectador, que es de lo que se trata Y manteniendo en todo momento la esencia de lo que se quiere contar, de lo que se quiere narrar Sin embargo, en este formato, creo que a muchas personas les ocurrirá lo que me ha pasado a mi Lo que me ha ocurrido a mi, que en la última hora de metraje A pesar de que la película te está pareciendo buena o no te está pareciendo mala Ya es mucho, pues, porque el tema es requete interesante A mi, la verdad, es que el tema me ha encantado Y no lo conocía, ojo O sea, aún aprendo, todos los días aprendo algo nuevo Y las actuaciones también no son malas De hecho, el protagonista lo borda Las visitas visuales al reloj se intensifican Vamos, en películas de casi 3 horas Estás todo el rato mirando ya el reloj a la última hora Y eso en el conjunto global de la cinta, de la película, de la producción No es buena señal No, porque a lo mejor algo, un producto que es francamente bueno Al final lo tiras por la borda Por querer contar más y más y más y más Creo, creo que el dicho dice que lo breve es y bueno dos veces bueno Pues en el cine debería ser exactamente igual Vamos a ver, no que hagamos películas en formato TikTok Pero hombre, películas de 3 horas Y es una pena, como digo Porque la primera hora de película tiene un ritmo bueno Casi movidito, diría Con una gran ambientación que se va perdiendo poco a poco Y que resiste por la temática que no conocías Como ha sido mi caso Y por ver un final Que después de casi 3 horas de intriga y drama Me ha parecido, me ha llegado a parecer un tanto lelo Flojo y hasta un poco frustrante Dicho sea de paso Vamos a hablar muy brevemente Eso sí Muy brevemente No vamos a estar aquí 3 horas De Lugo Vamos a ir directamente a la gran ¿Qué nos vamos a encontrar de la narrativa de Lugo? Porque yo llevo aquí toda la entrada Hablando de manera general de la película De sensaciones, de metrajes largos Pero no me he puesto a hablar de la narrativa Lugo se desarrolla en gran parte de su metraje en la neutral suiza En la segunda parte En la última hora Estamos en Italia, creo recordar En gran parte de la película estamos entre Suiza e Italia Pero bueno Normalmente en Suiza Estamos en 1939 Es que si no me diga La amenaza Nachi Nachi Parece cernirse sobre todos los países europeos Incluyendo a la cantonal A la confederal Suiza Que se tiene que organizar Ante un posible conflicto En su propio territorio Lugo es un gitano De una etnia nómada Un gitano blanco Le llegan a decir Que se busca la vida De Satipanti De pueblo en pueblo Está casado Tiene 3 hijos Y un carromato Y van de un sitio a otro Haciendo sus espectáculos Y tocando un pequeño acordeón Un día reclutado forzosamente Por el ejército elbético Para vigilar las fronteras Dejando a su familia atrás De manera paralela Conoce a un austriaco Una noche Un judío Que ha oído del nachismo De su austria natal Y al poco tiempo Un primo le informa De que sus hijos Han sido requisados Tal cual Tal cual requisados Han sido separados de la madre Para ser dado En adopción A familias suizas Escogidas Una cosa Que yo ahí me he quedado A cuadro La mujer Fallece No vuelve a aparecer Esta parte Y es que yo No sabía De que iba la película Cuando me he puesto a verla Me ha puesto las orejas Como una liebre Así como una liebre En un campo extremeño Porque yo desconocía Totalmente Este aspecto De los suizos Durante la segunda guerra mundial Vaya sé Que los suizos No participaron En la segunda guerra mundial Pero para que vosotros Me entendáis En los años 40 Digamos Mientras se desarrolla De manera paralela Al conflicto No sabía que los suizos Habían actuado así Secuestrando directamente A críos Y conocía Y había leído Y visto en documentales Como supongo Que todos vosotros Es el tema Del secuestro De niños Por parte de los alemanes O la eliminación sistemática De niños De minorías étnicas Pero al ser En territorio suizo Me he quedado Un poco a cuadro Y no me imaginaba Este derrotero De la película Del verbo que no A partir de aquí Lugo intentará Hacer todo lo posible Por averiguar El paradero De sus hijos Llegando a asesinar Pero así tal cual Se lo quita De en medio Y suplantar Al judío austriaco Gastándose Todos sus bienes En pos de su búsqueda En búsqueda De sus hijos Y juntándose Con gente Que están en las antípodas De su vida Forma de vida Y de su pensamiento Finalmente No logra Sus objetivos Y años después En los 50 A los años 50 Decide iniciar Una nueva vida Con una mujer italiana Que ya tiene un niño Y que espera Otro de él Sin sospechar Que la justicia Va detrás de él Por la muerte Del austriaco 12 años antes Y de todo Lo que ha hecho Durante la búsqueda De sus hijos Que no es de Cerdobo Nada legal En definitiva Hombre Moralmente Quizá alguno me dirá Sí Pero moralmente Si ya me lo quedan Si no Me lo escriben por ahí En definitiva Pues en definitiva Desde el punto de vista histórico Una película Muy interesante Sobre una parte Como os digo Dejarme que lo nombre así De la segunda guerra mundial Ya sé que no se lo habían dicho Concretamente En el suelo suizo Como os comentaba Que yo desconocía totalmente Que me ha pillado De sorpresa Posteriormente Me ha interesado Tanto el tema Lo he visto Pues mira Tengo que averiguar Que me he dedicado A buscar información Basándome También en los datos Que dan justo Después del final Un poco de epílogo Mientras alguna cosita Ha encontrado Sí Y alguna cosita Ya sé más Que no sabía Antes de ver la película Ahora bien Como igualmente Os he comentado Su excesivo metraje Ha hecho que me parezca Tediosa Poloniza Por momentos Y he soltado Algún que otro Gostezo Por lo que Si realmente Queréis verla Ya sabéis A lo que os vais a enfrentar De nota Sin embargo De nota ¿Qué le pongo? Pues sin embargo Yo de nota Le pongo un 6 Sí Un 6 Te estás quejando Todo el rato Ya Pero es que me puede Más el tema histórico Que el metraje Por eso le pongo El 6 La verdad Me ha abierto Una puerta Sobre un periodo Dentro Unos hechos Unas circunstancias Dentro de los años 40 Aquí en Europa Que yo no lo conocía Entonces eso Lo tengo que valorar De todas maneras Yo la dejo A vuestra elección Ojo Ya me comentaréis Que os parece a vosotros Yo lo dejo por aquí Y me decís Oye pues mira Me ha gustado No me ha gustado Esta parte sí Esta parte no Me lo comentáis Y me decís Oye Pues esto y lo otro Como he dicho De momento Como digo Lo dejo por aquí Me repito más que el ajo Lo dejo por aquí Agradeceros Antes de irme Y de corazón Que estéis ahí Muchas gracias Se nota mucho En el día a día De verdad Y que más Os voy a dejar por aquí Iba a decir que no Pero sí Os voy a dejar por aquí El típico vídeo Que yo creo Que es de vuestro interés Al menos eso creo yo Tú le echas un vistazo O no Como tú quieras Como tú quieras Decidme adiós Porque yo Yo Me voy Lugo Música 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 Gracias por ver el video.